Oh, sin daros vuelta a los pasos, sin sostrear lo que iba a ser, aunque así es entre los dos, hoy tus palabras me estrellan, de mil excusas de dolor, y tu silencio ponerá, que duerme en esta habitación. Oh, aunque la noche caiga en mí, te digo adiós, aunque después del instante también voy, ya no ha quedado nada vivo de este amor, aunque la noche caiga en mí, te digo adiós. Oh, sin daros vuelta a los pasos, sin sostenerlo, y tu silencio ponerá, que duerme en esta habitación. Oh, sin daros vuelta a los pasos, sin sostenerlo, y tu silencio ponerá, que duerme en esta habitación. Oh, sin daros vuelta a los pasos, sin sostenerlo, y tu silencio ponerá, que duerme en esta habitación. Oh, sin daros vuelta a los pasos, sin sostenerlo, y tu silencio ponerá, que duerme en esta habitación. Oh, sin dorado a los pasos, sin sostenerlo, y tu silencio ponerá, que duerme en gegarlas. ¡Bravo!